esta es una serie de vídeos en la cual les voy a enseñar a doblar tubería para electricidad en este vídeo veremos cómo hacer un offset para entrar en una caja y cómo hacer un salto de tres puntos o un puente h suscríbase para que no se pierda los nuevos vídeos y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones aquí vamos a hacer un offset vamos a buscar la manera de que esto suba hasta esta altura para que entre derecho en este conector simplemente vamos a hacer un doblez acá hacia arriba y otro aquí hacia adelante pues no vamos a medir sólo vamos a hacerlo a puro ojo póngale pues cuidado pido disculpas porque este vídeo me quedó con mucho ruido ya que esta es una zona industrial donde hay muchas unidades de aire acondicionado y generan mucho ruido yo le quito eso que tiene que entrar necesito si uno si lo que tiene que entrar entonces no queda forzada no queda levantada que vienen esto llamó un offset 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 Vamos a hacer lo que necesitamos acá Listo, bolián, espere yo con un tubo de allí En este ejemplo vamos a simular que vamos a colocar este tubo desde esta línea Que salte este otro tubo, aquí le vamos a hacer un brinquito de tres puntos Salto de tres puntos, entonces para eso vamos a tomar la medida desde acá Desde acá 43, 3 cuartos Entonces esa misma medida la vamos a tomar acá Y vamos a agregar un cuartico más O sea que quedaría en 44 Este va a ser el centro del doblez Vamos a poner esta marca, la vamos a poner en esta raya al medio ¿Por qué? Porque esta es para 30 grados, esta es para 45 y esta es para 60 Entonces nosotros vamos a hacer el primer doblez, el de la mitad Si esta es la marca la vamos a hacer a 45 Entonces vamos a ubicar esa línea en esta línea Y vamos a doblar hasta 45 grados Ok Entonces la línea de abajo se alinea con esta, ahí es 45 grados Listo Entonces que vamos a hacer ahora Vamos a traspasar esa medida, esa marca para el otro lado Porque ahora vamos a voltear el tubo La forma técnica de doblar la tubería es basándose en la tabla de dobleces Pero la mayoría de los buenos dobladores de tubos que yo conozco Lo hacen con cálculos mentales basados en la experiencia Y esto es lo que les voy a enseñar En la misma marca que pasamos para este lado Lo ubicamos como a un dedo Lo ubicamos como a un dedo Del borde del five-bender Miramos que esté derecho Lo doblamos 22 grados y medio 22 grados y medio Es la mitad de 45 Ahí Ahí no está bien A un dedo Entonces ahora lo vamos a voltear y le hacemos lo mismo Ubicamos el tubo Lo ponemos ahí más o menos Y lo doblamos Este tubo es de 3 cuartos de pulgada Pero aplica la misma técnica para el tubo de pulgada Porque el five-bender de pulgada es más grande Que este de 3 cuartos de pulgada E igual para el de media pulgada Que es más pequeño Para todos aplica la misma distancia de un dedo Bueno, antes de continuar Les voy a mostrar en un gráfico Como es la secuencia de doblado de este brinco de 3 puntos Aquí vamos a trazar una línea roja a 0 grados Que esta nos representaría la pared o el suelo Con respecto a esta línea roja Vamos a trazar una línea azul a 22 grados O 22 y medio Esta regla me muestra 22 grados Del otro lado hacemos lo mismo Trazamos una línea azul a 22 grados Con respecto a la del suelo Yo les hablaba de 22 grados y medio Porque es la mitad de 45 Aquí donde se unen las dos líneas azules Marca 45 grados Es como decir que tenemos los 45 grados Y de un lado le restamos 22 y medio Y del otro lado otros 22 y medio Nos quedo desde el centro Hasta la línea que hay por acá abajo Pero aquí estoy en el centro Si o no Y ahora lo tomelo desde acá por serio Aquí está más levantado Porque esta pared está desigual Esta pared está más levantadita aquí que acá Entonces creo que es igual Pero el tubo como tal está parejito Bueno Entonces ya aquí lo fijaríamos Con el strap Y viene para allá En otro video veremos Cómo hacer este cambio de dirección En una cama de tuberías Esta cama venía con una orientación horizontal Y se cambió a vertical Desfasado 90 grados